Ahora queremos recomendarle un lugar para almorzar, para comer, cualquier día de la semana allá en Zacatepec es el restaurante bar familiar La Paloma, que le ofrece todos los días sus especialidades comida típica de la región, muy bien preparada, muy bien servida además, además ya se acerca el fin de semana y los viernes, tiene los viernes pozoleros pasaron de jueves a viernes porque la gente lo pidió, así es que el grupo Escala Ameniza hay deliciosa comida, hay pozole por supuesto y desde luego el mejor ambiente en el que usted participa La Paloma está en el Boulevard 17 de Abril a la altura de la entrada a Chiverías ahí está este restaurante, amplio estacionamiento, una palapa enorme, está fresquito, está ventilado disminuye el riesgo de cualquier contagio, así es que hoy es un buen día para ir al restaurante Bar La Paloma en Zacatepec